12.000 calendarios que con un precio de 5 euros pretenden dar un soplo de futuro a los niños y jóvenes con síndrome de Down. Es que una vez que terminan la enseñanza obligatoria, que suele ser en torno a los 19 años en su caso, ya no pueden seguir estudiando en educación pública. Hay muy pocas plazas y siempre son privadas. Nacido gracias a la colaboración del Ministerio de Defensa y la Fundación Síndrome de Down Madrid, en sus páginas podemos ver a los militares compartiendo momentos y sonrisas con estas personas y también con otras de diferentes capacidades intelectuales. Todo lo que sea apoyar el trabajo por la discapacidad es prioritario. Las personas con síndrome de Down, como la Fuerza Armada, saben enfrentarse día a día a nuevos retos, saben enfrentarse día a día a nuevos desafíos y siempre con ese fin, que es el fin de superación. Porque entre luchadores había mucha compenetración y como ven, el making of de este calendario ha sido toda una experiencia. La experiencia con los chavales, la verdad que muy positiva, vienen con muchas ganas de conocerlo todo, lo preguntan todo, la verdad que muy divertido, nos pilla además aquí en medio de un trabajo con tanto calor que nos viene bien salirnos un poco de la rutina, así que en general, genial. Porque soñando juntos, llegamos más lejos.